Vamos a charlar con el fiscal Federico Delgado, él ya está sentado aquí, pero yo lo quiero presentar oficialmente. Él es abogado licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y profesor universitario. Como fiscal penal federal ha trabajado en casi todas las grandes causas de corrupción, te nombro algunas para no abrumar. El pago de sobornos en el Senado, el megacanje de deuda externa, el accidente de ferroviario de 11, los Panamá Papers, Time Warp, entre otras cosas. Él es autor de tres libros, uno se llama Injusticia, República de la impunidad y la cara injusta de la justicia, este último en colaboración con una gran colega periodista que se llama Cata Delia, le mandamos un gran saludo a Cata. Bueno, Federico, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por invitarme. Un placer siempre tu generosidad de acercarte a hablar con nosotros. La verdad que, bueno, siempre es una bocanada de aire tener. En la justicia, digamos, la justicia la ha abordado, creo yo, es mi opinión, la política por, digamos, por asalto. Entonces, creo que charlar con vos en este día, en esta situación, en esta semana, en esta época, va a ser muy clarificador. ¿Cómo vas? Bien, está bueno lo que decís. La justicia, que después de todo, es un servicio público, ¿no? ¿Qué atrás quedó todo eso, no? Es un lugar donde te peleaste con tu vecino porque en la medianera hay humedad y el tipo no quiere pagar porque el caño es de él y el del consorcio tampoco hace nada. Y bueno, tenés que ir a alguien que lo solucione para que no se maten. Y supone que parece otra justicia, ¿no? Bien, pero es como que esa parte tan importante que vos estás marcando de la justicia, que tiene que ver en lo cotidiano, cuando se habla, después vamos a meternos profundamente en la reforma de la justicia, en el juicio político, ya te lo voy a ir preguntando, pero digo, es como que esa cosa tan cotidiana quedó perdida en la visión del ciudadano. Sí, a mí me parece que lo que ha pasado es que ha habido como una, como que se dio vuelta la cosa, ¿no? Como una expropiación. Qué interesante. Los judiciales tenemos que ser servidores públicos. Estamos, la sociedad nos paga el salario para que trabajemos, básicamente para solucionar sus problemas, para que no se maten, no se peguen. Pero es tal el nivel de descalabro de estos últimos años en la Argentina, digo últimos años, digo décadas, ¿no? Sí, totalmente. Que parece que es al revés, que los judiciales fuimos como un lugar que está por fuera de la Constitución, más allá de la vida de la gente, que no tenemos contacto con la vida cotidiana del ciudadano, que a veces nos falta el sentido común, y que siempre llegamos tarde, que cuando llegamos tarde, y que si no llegamos tarde llegamos mal, o llegamos muy rápido y todo ese sospechoso. Es, sobre todo para los que laburamos en tribunales, que hay mucha gente que comparte este diagnóstico conmigo, es muy loco, es muy difícil de entender. Es como un mal que tiene la sociedad argentina, no solamente con la justicia, sino con la política, sino también con la policía. Digo, no toda la justicia, ni todos los que trabajan en el Poder Judicial, son malos, corruptos. Digo, y hay otro preconcepto que aprovecho y te lo pregunto. ¿Se trabaja poco en tribunales? Yo creo, las pocas veces que he ido a tribunales, veo un montón de gente trabajando. No, hay gente laburando, hay muchos privilegios. Sobre todo, hay muchos privilegios, no, del laburante. Hay muchos privilegios, primero el régimen laboral, que se ha transformado en un privilegio, digamos. La sociedad se precariza cada vez más, llegamos a un nivel de vida en que muchos chicos tienen dos trabajos y son pobres. Tremendo. Que es tremendo, porque tienen laburo, ¿eh? Sí, sí. No tienen domingo y son pobres. Entonces, la función pública, en general, el empleo público conserva privilegios del siglo XX, que ahora irritan. Y en algunos casos, bueno, de los magistrados, algunos tienen chofer, tienen custodio, tienen teléfono pago. Esos sí son privilegios. Eso irrita y eso aleja al hombre a pie de todo el dispositivo. Entonces, es toda una gran ensalada de cosas que podríamos estar toda la noche o toda la tarde, toda la noche hablando y quizás llegaríamos a alguna conclusión. Con todas estas características que estás marcando, ¿estás cómodo o trabajás cómodo en la justicia? No, yo trabajo cómodo en lo personal, pero no estoy para nada cómodo porque lo que nosotros producimos es muy malo. Bien. Nosotros, mi gente, somos como... Vos podés ser un programa de radio buenísimo. Y los productores, están todos contentos, pero la gente no te escucha. Claro. Y si te escucha, te putea. Entonces, digo, para hacer un paralelismo, es más o menos lo mismo. Yo en lo personal estoy contento, nosotros damos todo, nos tomamos las cosas en serio, pero eso sería una mirada muy egoísta. Si uno mira el dispositivo en su conjunto, es muy pobre, está enojado todo el mundo. Y con razón está enojado todo el mundo. Claro. Te voy a hacer algunas preguntas que tienen que ver más con lo que yo creo, humildemente, que le interesa a la gente. Por ejemplo, el jueves se van a conocer los fundamentos de la condena de la vicepresidenta Cristina Fernández. El viernes está previsto que ella seguramente aparezca en un acto público, seguramente respondiendo en parte, esto lo digo yo, es una opinión absolutamente personal. Y después tenés la política, un sector de la política que te dice, no, la vicepresidenta está prescripta, esto es como Perón, esto es una prescripción, una proscripción, perdón. Y hay otro sector que te dice, no, desde la justicia, corriendo la política, técnicamente, ¿está proscripta? No, no, técnicamente. Si esto fuese una facultad, y estamos con chicos que están pensando en la abogacía, sabemos que hay que decir a la gente que uno pierde los derechos políticos, ser candidato es ejercer un derecho político, el derecho a ser elegido, uno pierde eso solamente cuando tiene una sentencia sin chances de apelación. Bien, bien. Y acá hay un montón de instancias aún. Tiene dos por lo menos. Bien. O sea que, desde el punto de vista técnico, no. Después está todo el uso político, los expedientes, que eso es inevitable, sobre todo es inevitable, porque puedo hacerte una metáfora con el fútbol. Sí, por supuesto. Cuando uno va a un partido de fútbol y pone un árbitro que es respetado, antes del partido, los dos equipos, no dicen nada. Dicen, bueno, el árbitro es un árbitro... Y para adentro pensás, pero la gente no lo putea mucho. Dicen, bueno, el tipo este sabemos cómo es. Ya sabés cómo es un árbitro duro, así, así, pero lo respetás. Lo que pasa es que la palabra del sistema judicial está sospechada. Al estar sospechada, todos estos tejes y manejes de la proscripción, del uso político del expediente, todas las miles de cosas que se tejen alrededor de eso se alimentan básicamente porque hay una falta de credibilidad y de autoridad de la palabra del Estado a través de los jueces. Entonces, eso me parece a mí muy problemático y ojalá estos jueces, el día que den a conocer sus fundamentos, nos convenzan a todos, no de la solución, sino que digan una sentencia que sea... Yo diría dos requisitos. Que se comprenda y que sea corta. Bien, bien. Así la respetamos, lo que les gusta y lo que no les gusta. Excelente. En el mismo sentido, te pregunto, el proceso de esa condena, digo, las actuaciones de los fiscales, Luciani, por ejemplo, vos, de acuerdo, en el lado de la grieta que te pares, Luciani es Dios o es el diablo. ¿Cómo viste vos ese accionar y si crees que la sentencia que llegó está probada, fundamentada, si tiene argumentos? Yo lo primero que veo es un proceso que se inició en el año 2008. Bien. Y en el 2022 tuvo la primera sentencia. Ya ahí hay un campo de problemas. Bien. No puede durar tanto tiempo. Después, las actuaciones personales. Fue muy criticado de Luciani por el modo en que ejerció, en las formas que utilizó para acusar. Pero eso no tiene ningún tipo de peso en el expediente. Lo que importa es la capacidad que haya tenido para convencer a los jueces. Un juicio es un libro que lo leen los acusadores y los defensores. Los jueces no lo leen. Bien. Y tienen que contar a los jueces qué leyeron y el que convence mejor gana. Eso es un juicio. Bien. Y para hacer un análisis sobre si la sentencia está bien hecha o mal hecha, eso hay que estar adentro. Yo no estuve adentro. Lo que sí me parece es que no puede durar. Ni Sergio Rosso, ni Federico Delgado, ni Cristina Kirchner, ni Juan Pérez tiene que estar sometido a procesos. Desde el 2008 para el 2022 empezar a discutir si es culpable. Es demasiado tiempo. Es demasiado. Y a mí me parece que eso es someter a las personas a juicio, pero no enjuiciarlas. La Constitución no busca eso. No busca que te tengan 20 años colgado el pincel. Busca que en un tiempo razonable te digan culpable o inocente a la cárcel o a casa. ¿Y por qué tardan tantos las causas en líneas generales, pero las de corrupción en particular? Bueno, claro. Lo primero que te digo es que hay un hábito que yo trabajo mucho en los libros, que es la justicia federal busca siempre la simpatía del gobierno de turno. Es tremendo lo que estás diciendo. Pero simpatía puede ser un cargo, un ascenso, dinero, puede ser a fina ideológica, puede ser cualquier cosa. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿En qué se traduce? Dice que los funcionarios cuando están en el gobierno no tienen problemas y cuando dejan el gobierno se les viene la noche. Cristina Kirchner tuvo muchos años en el gobierno, cuando dejó el gobierno las causas se empezaron a activar. Le pasó a Menem, le pasó a Domingo Cavallo. Totalmente. Al que nosotros querramos. Ese es el primer problema. Y después hay un montón de cosas para trabajar adentro de los tribunales que tienen que ver con la forma en que se hacen los procesos, con la forma en que se construye el caso, en los que se pierde tiempo, se cuelan intereses non santos, que no siempre tienen que ver con dinero, a veces tienen que ver con otras cosas, tienen que ver con amiguismo, con la fina ideológica, con buscar un ascenso, con quedar bien con alguien. Yo cierro con esto. Siempre cuento el cuento que un amigo mío lo hiciste en un libro de un juego federal que quería ser socio del Jockey Club. Y no le daban bola, no le daban al piné al tipo. Entonces, ¿qué hizo? Allanó el Jockey Club y secuestró en los libros todos los caballos que había. Hizo un descalabro tremendo. Terminó siendo socio. Claro, tremendo. Claro, claro. Estamos hablando con el fiscal Federico Delgado, aquí en Voto 2023, en Ecomedios. Ecomedios. M1220. Me diste pie para hacerte esta pregunta sobre, hablabas de amiguismos, de querer de alguna manera ser funcionales a los gobiernos de turnos o a los anteriores. En ese sentido, la vicepresidenta Cristina Kirchner intentó recusar a los jueces Jorge Gorini, Rodríguez Gómez Uriburus, a los fiscales Luciani y Mola, por aquello que jugaban en el country del expresidente Mauricio Macri al fútbol. Que, bueno, en el momento que se hacían las, no me sale la palabra ahora, las audiencias, uno mostraba el mate con el escudo del club. Digo, ¿era necesaria esa recusación? ¿Cómo lo ves técnicamente? Técnicamente, primero está mal. Primero está mal que los funcionarios hagan esas cosas. Está mal, digamos, porque además nosotros tenemos un, hay un código de ética escrito y hay uno no escrito en tribunales, que te dice lo que no podés hacer. Cuando yo estuve en tribunales, el juez que teníamos, era otra época, por eso lo que voy a decir, sepan comprender, nos decía, no pueden ir a cabarets, no pueden estar borrachos cerca de tribunales de noche y no pueden hacer quilombo los fines de semana, porque yo los he hecho. Era la directiva que nos daba. Porque siempre hubo una pauta de comportamiento y si vos estás trabajando acá vas a tener algunos privilegios, tenés que comportarte. Dicho esto, el tema de la imparcialidad de los jueces y esas historias no es una prerrogativa de los jueces, es una garantía del ciudadano. La Constitución dice que si vos, cualquiera de nosotros, cualquier amigo nuestro, tiene sospechas fundadas, fundadas, de que el tipo que te va a juzgar tiene algo contra vos, le caes mal por cuestión de piel. Y vos demostrás que cuando iban al colegio un primo tuyo te contó que el tipo decía, este nabo si lo agarro lo mato, y dice, bueno, ahora me va a juzgar, y son de lo que va a pasar que me va a liquidar. Por eso la Constitución dice, si una persona tiene temor fundado de que el juez o el fiscal no va a actuar con objetividad o con imparcialidad, bueno, venga, tráigame los argumentos y probablemente sea apartado. Esa es la razón técnica. Bien, te voy a hacer otra preguntita y después vamos a ir a una tandita muy cortita. En el mismo sentido, te pregunto desde el otro lado de la grieta. En diciembre pasado se cumplieron dos años de que Rodríguez Simón está prófugo de la justicia. Lo digo con intención lo de prófugo y te pregunto, ¿está prófugo de la justicia? Está prófugo de la justicia. Está prófugo de la justicia y ahí ahora es una relación ya entre Uruguay y Argentina. En Argentina hay mecanismos para que los prófugos aparezcan. Argentina le pidió a Uruguay que lo ayude a que este señor se presente a la justicia y Uruguay es quien tiene la pelota y el que tiene que o tirarla al mar o decirle al señor Rodríguez Simón, mire, vuelve a Argentina porque hay un juez que le quiere hacer unas preguntas y usted tiene que ir a responderlas. Pero es un acto que depende hoy en día pura y exclusivamente de la República Oriental de Uruguay. Y es un acto político. Bien, clarísimo. ¿Cómo viste o qué análisis haces desde la justicia de lo que pasó con Lago Escondido? Uf, dos cosas. Porque la verdad que es tremendo. Dos cosas. Desde lo político, desde lo judicial, desde lo mediático. Dos cosas. Hay una cuestión técnica que está buena decirla porque no hay que acostumbrarse. No hay que acostumbrarse a que lo que esté en tu teléfono, lo que esté en mi teléfono, alguien lo pueda tomar y que eso se transforme clandestinamente en discusión pública. En nuestra privacidad. Y en algo natural, ¿no? Que es delito. Acostumbrarnos, ¿viste? Pero además de eso, acostumbrarnos. Es vivir muy mal eso. Podés vivir en un sistema de botonería. Totalmente. Por eso está la privacidad. Pero bueno, eso es algo importante. Ahora, uno no puede negar el contenido de los chats. Y los contenidos de los chats a mí me dan vergüenza, obvio. Siempre la gente está un paso más adelante que la dirigencia social y política. Y todas las sospechas que la gente tenía, que vos las podés ver en las encuestas que hace la Universidad de San Andrés sobre la justicia, están todas en los chats. Está todo. Las relaciones con la política, con las empresas. Todas esas cosas que la gente sospecha y que en las encuestas las dice sin tener pruebas. Bueno, en los chats, que las dice además de hace muchos años. Totalmente. Ahí está todo. Nosotros, digamos, no es un eslogan, realmente estamos convencidos de que tenemos un compromiso como periodistas, como programas con la verdad. Y te preguntamos todas estas cosas, no para ponerte en un lugar difícil a vos, todo lo contrario, para tener justamente la mirada fuera de la política y que tiene que ver con la justicia. Por ejemplo, el juez Sergio Ramos absorbe a Sergio Robles, secretario de presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, y a Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en un trámite exprés en plena feria. Digo, con tantas, esto lo pregunto sinceramente, digo, con tantas otras urgencias que tiene la justicia. Entonces, digo, lo pienso desde el lado del ciudadano, y esto que decías vos hace un rato, la desconfianza que hay con la justicia. Pero, además, perdón, para trabajar en las cuestiones de feria en enero, en julio, son cosas muy específicas, muy puntuales, y la justicia nuestra es morosa para todo. Obvio, cuando pasan estas cosas no les se viene al dispositivo en su conjunto. Sigue construyendo lejanía, sigue incrementando sospechas, aunque no importa, por ahí si traemos acá la causa y la analizamos, a lo mejor, del punto de vista técnico, está bien la... Claro. Pero el tema es no solo el fondo, sino la forma, el cómo, qué es lo que decís vos. Los tiempos, el trámite exprés, son cosas que obviamente generan mucho malestar en la sociedad. En este contexto de ausencia de credibilidad. Absolutamente. Bueno, hay otra cosa que a mí, la verdad que me llama poderosamente la atención, no lo viví nunca en tantos años de profesión. ¿Qué análisis hacés, qué nos podés decir acerca del juicio político que se está llevando a cabo en el Congreso de la Nación a la Corte Suprema? Lo primero, que es contextual, yo creo que es la primera vez que en la República Argentina los tres poderes del Estado, que fueron pensados para hacer posible que todos nosotros vivamos juntos y que vivamos cada vez mejor, por eso tienen que trabajar para hacer nuestra vida más fácil, creo que es la primera vez que están todos contra todos. Eso es un dato interesante. A 40 años de la recuperación de la democracia, tenemos el Parlamento con el Ejecutivo a los tiros, la Corte a los tiros con el Parlamento y a los tiros con el Ejecutivo, eso es un dato de color. Bueno, interesante para entender qué está pasando. Lo segundo, yo creo que ahí, yendo a los juicios políticos en sí mismos, yo diría dos cosas. Los juicios políticos, penales, civiles, es la única forma que existe en la Constitución para que cualquier ciudadano rinda cuentas por las cosas que hizo. Si los diputados consideran que los jueces tienen que rendir cuentas por alguna cuestión en particular y deciden investigarlos, está en la Constitución. Eso no es violar la Constitución. Es cumplido, porque está ahí, está previsto. Ahora, y esta es más mi opinión, si pensamos que los problemas que tiene la Justicia los vamos a arreglar cambiando los jueces de la Corte que hay, bueno, que los saquen a estos, pongan rabinos, sacerdotes, pastores, no va a pasar absolutamente nada. Porque yo creo que aunque haya hombres que no se hayan portado bien y tengan que rendir cuentas por eso, no es solo un problema de hombres. Hay cosas, por ahí menos visibles, pero más profundas, que hacen que el dispositivo funcione mal. Entonces me parece que en este contexto de todos los poderes que se, en vez de trabajar mancomunadamente, se tirotean recíprocamente. De cláusulas de la Constitución que están previstas, pero que por ahí no sé si se usan, en un sentido genuino o en un modo instrumental. Jueces que los convoca a rendir cuentas y también lo resisten. Me parece que está como todo un poco desmadrado. Federico, estamos hablando con el fiscal Federico Delgado, decías, si solo vamos a pensar que cambiar jueces se arregla a la justicia, ¿qué habría que hacer para que al menos se corrija o que no tenga este nivel de desconfianza que tiene hoy? Lo primero, lo primero, lo primero para mí, que las designaciones sean un poco más claras. Hace dos años que el Congreso tiene la obligación de sancionar una ley que organice el sistema, que es lo que se llama Consejo de la Magistratura, que es el motor del auto, es la sala de máquinas del Poder Judicial, es diseñar la oficina que va a decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer, pero fundamentalmente tiene que decir quién va a entrar. Ahí hay una oportunidad inmensa para reducir al máximo, al máximo, al máximo, el amiguismo, la afinidad ideológica, no empujar a los buenos y subir a los torcidos, un montón de patologías que vos conocés bien por tu trabajo. Totalmente, que son las reformas que no le interesan al Poder, justamente. Son las reformas que nunca se hablan, corte de 58.000 miembros, 38.000 fiscales nuevos. Bueno, ahora, ¿quién los nombra? ¿Cómo los nombra? ¿Quién mide su productividad? ¿Quién los controla? Me parece que hay que empezar por el principio, viste que las casas primero hacen los cimientos y después empiezan a levantar las paredes. Esto es igual. Absolutamente. Sí, y justamente todo ese tipo de reformas que darían cierta luz, cierta transparencia, bueno, desde el poder, desde un lado o del otro, son justamente los que no quieren hacer. Vos fijate que Kirchner y Belis fracasaron para cambiar la justicia. Cristina Kirchner, con 54%, fracasó. Garavano y Macri fracasaron. Alberto Fernández fracasó. Fracasó quiero decir que lo que ellos querían hacer, no pudieron hacerlo. Entonces me parece que lo que habría que pensar es si cuando hablamos de reforma judicial no estamos discutiendo otra cosa, estamos discutiendo cómo funciona el poder político en la Argentina. Entonces yo no sé si a las élites económicas y políticas de verdad, de verdad, tienen un interés genuino en cambiar el formato del poder. Un poder que es verdad que es muy hostil para la mayoría de los argentinos, pero es muy remunerativo para poca gente. Y esa poca gente es muy poderosa y yo no estoy seguro que la quiera cambiar. Clarísimo, clarísimo. Estamos charlando con el fiscal Federico Delgado. Bueno, tema Rosario que habíamos prometido, lo vamos a tocar. Yo, Federico, cuando no conozco, cuando no sé mucho de algo, trato de informarme, trato de leer. Y bueno, todos estos días estuve leyendo acerca de lo que, o intentar comprender lo que está pasando en Rosario y encontré algunos datos que la verdad que me descolocaron y me asustan. Como por ejemplo, el 80% de los ataques a tiros que suceden en Rosario se ordenan desde las cárceles. Mirá, yo estuve hace poquito en Rosario. Tres semanas fui a la Universidad Nacional de Rosario y daba una charla. Y hablábamos eso. Y es cierto, hay problemas, básicamente hay un problema en Rosario que tiene que ver con que hay lugares en los que la soberanía, el poder del Estado no llega. Si no llega el poder del Estado, hay otro poder. En este caso hay un poder que es el de los narcos. Pero el de los celulares es espectacular. Porque la ley, veis el número, la ley 24.660, en el artículo 161, prohíbe expresamente que los presos tengan teléfonos en las cárceles. Es tremendo lo que me estás diciendo. Pero lo prohíbe, ¿entendés? Lo prohíbe, Sergio. Dice que si quieren hablar, teléfono público. ¿Qué pasó? ¿Tengo un minuto? Sí, por supuesto. Durante la pandemia, ¿te acordás que fue un caos? Algunas de esas normas se flexibilizaron, porque los tipos estaban presos y tenían que tener contacto con los familiares. Entonces, de alguna manera, eso se flexibilizó. Eso que se flexibilizó en el 2021, nunca más se endureció. Entonces ahora tenés una ley que dice, los detenidos no pueden tener celulares en las cárceles y sin embargo los tienen. Los tipos tienen teléfonos y obviamente, pero no pasa solo en Rosario, eso pasa acá también. No, claro, absolutamente. Están manejando desde adentro. Ahora, discúlpame mi ingenuidad. ¿Cómo llegan esos celulares ahí? ¿Viste el marginal? ¿Viste el marginal? Bueno. Yo creo que ahí está todo. Yo creo que ahí está todo. Bien. Y eso tiene... O sea, servicio penitenciario, directores de cárceles... El marginal es algo magnífico. Tiene la exageración de la televisión, pero la matriz es esa. Bueno, tengo un montón de otras cosas. Esta chiquita, no te quiero abusar más de tu tiempo. ¿Qué harías o qué hay que hacer con la Oficina Anticorrupción? Que nunca funciona. Esta es mi opinión, opinión de Sergio Rosso. No funcionó con el macrismo, no funcionó ahora, no funcionó durante el kirchnerismo. ¿Qué hay que hacer con la Oficina Anticorrupción? Hay que hacer lo que dice la ley. Hay una ley mucho más vieja que establece que... Hay dos oficinas que hacen lo mismo. En el Ministerio Público Fiscal hay una oficina que tiene las mismas facultades que la Oficina Anticorrupción. Hay que juntarlas. Hay que juntarlas y tiene que pasar a la órbita del Ministerio Público, que es un órgano de nuestro poder. Porque no puede ser que el Poder Ejecutivo se investigue a sí mismo. Es contraintuitivo. Es contraintuitivo. Hay que hacer lo que... Sentido común. Hay dos oficinas iguales. En un momento, no importa por qué, se duplicó la estructura y se creó la Oficina Anticorrupción. Bueno, eso fue una cosa, fue una movida que no salió bien. Hay que volver al principio y hay que... Toda esa gente hay que ser la que trabaje mancunadamente con la oficina original que vos, los que somos más grandes, nos vamos a acordar. Había un tal Ricardo Molinas. Es esa gente que tanto controló el poder. Federico, un placer, como siempre, agradecerte que te hayas tomado la molestia de venir aquí al piso de Cadena Eco. Clarísimo, como siempre, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, lo habrás escuchado más de una ocasión, pero bueno, un placer. Mucha suerte con el emprendimiento y un placer venir acá. Muchísimas gracias. El fiscal Federico Delgado aquí en Voto 2023.